Hola bienvenidos al canal, hoy haremos una deliciosa tarta fría de cereza Oreo, le comparto la lista de los ingredientes y también dejaré toda la información en la cajita de descripción. Como bien lo dice el nombre es una tarta fría no vamos a necesitar horno, estaremos usando las galletas Oreo y mantequilla vegana, si usted no tiene galletas Oreo no las consigue, no importa puede usar la galleta de su preferencia y agregar una cucharada de cocua. Vamos a llevar las galletas a un procesador y le vamos a agregar la mantequilla vegana derretida. Voy a utilizar un molde de 15 centímetros de diámetro el cual cubrí la base con papel de horno y además le puse acetato. Y con la ayuda de una espátula y de un vaso y de la herramienta que usted pueda utilizar en su casa vamos a ir presionando la galleta para que quede bien compacta en nuestro molde. y mientras preparamos el relleno vamos a llevar este molde a refrigerar. Este es un postre muy fácil de preparar. Vamos a agregar todos los ingredientes del relleno en una licuadora. Vamos a agregar leche de coco, vainilla, la fruta de nuestra elección que puede ser mora, cereza, frambuesas, la que ustedes prefieran. Además agregaremos azúcar y el ingrediente de la leche de coco. y el ingrediente estrella que es el agar agar, que es un tipo de gelatina vegetal hecha a base de algas y nos va a dar una textura muy bonita. El agar agar es un producto que ya se consigue en la mayoría de los supermercados. También se consigue por supuesto etiquetado libre de gluten. Recuerden que cada uno de los productos que vamos a utilizar deben de venir debidamente identificados. Y para activar el agar agar debemos llevar toda nuestra mezcla al fuego. Vamos a colocar esta mezcla a fuego medio, siempre revolviendo con la ayuda de una espátula y vamos a bajar que ella hierva aproximadamente de uno o dos minutos. Y luego lo vamos a colocar en nuestro recipiente, el que teníamos refrigerando. Llevé a refrigerar una hora en el refrigerador y una hora en el congelador y luego de ese tiempo ya está listo para servir. Ya lo puedo desmoldar y si quiero, además lo puedo decorar. Lo cierto es que hice este postre en un molde pequeño, pero aún así quiero darle una pequeña decoración, así que vamos a hacer un chantilly. Con una crema de leche o crema para batir vegetal, vamos a hacer unas pequeñas decoraciones. Tenía refrigerando mi crema de leche y la coloco en un recipiente junto con un poquito de vainilla. Y ya que la mía no viene endulzada, también agregaré un poco de azúcar en polvo, azúcar glas. Y seguiremos batiendo hasta tener la textura adecuada. La coloco en una manga y hacemos unas pequeñas decoraciones. Siempre que preparamos un postre es importante hacer un equilibrio entre los sabores que estamos añadiendo. Como estamos usando una base de galleta Oreo que es muy azucarada, entonces mi relleno no es tan dulce para crear un buen equilibrio. Es un postre muy rico y fácil de preparar. Lo quise hacer en una cantidad pequeña para invitarlos a que se animen a hacerlo en sus casas. Si te gustó la receta regálame un like, comparte con familiares y amigos para que de esta forma podamos llegar a más personas. Y si aún no te suscribes, suscríbete que es muy fácil y gratis. Dale click también a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos la próxima semana con una receta más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!